muy buenas a todos yo te veo maníacos estamos continuando ya con la historia de The Last Stand veamos como nos va hoy vamos a poner la luz porque estamos muy puro ok no tenemos arma aquí hay un bunker esto no se puede abrir puede entrar por aquí no mucho problema wow no se que fue eso aquí hay para craftear de crafting de fuego vámonos de aquí este mapa ya bueno mapa o no se como llamarle zona ya lo he visitado así que mas o menos ya se de que va ok ok nada mal me voy a curar un silenciador me vendría bien la verdad es que no lo sé vamos a ver si es que se puede poner creo que no 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 se puede poner y nos quedan 15 balas siguen las malas noticias y es que en realidad 15 balas es un poco vale traemos gasolina traemos gasolina traemos una tauron que me viene bien porque en realidad encontramos mucha munición del 9 y por acá una casa que tiene no eso no es verdad aquí no he estado aquí no he estado vale vamos a cerrar y miramos todo tal que no sé para qué sirva una tabla vale vamos a llevarnos la tabla tenemos otro pipe otra tabla más balas más balas del 9 vale encontramos un poco más de de objetos crafteables así que me gustaría regresar a craftear en cuanto oh shit oh shit me gustaría regresar a craftear la verdad aquí hay uno para batería y supongo que es como un supply crate no pero necesitamos baterías y para conseguirlas está en chino la verdad vamos a ver si podemos matar al tonto que está acá y de hecho me gustaría cambiarme de arma ya que tenemos 113 balas de esta y de hecho si no estoy mal a esta si le puedo poner diablos como aguanta vale vale me voy a me voy a ir de aquí vale ese muerto vamos a revisar aquí un poco más de sal plata de fruta enlatada libro de ejercicios ahora si tenemos ahora si tengo para poder sacar más experiencia de los y otra cosa es bueno saber que no perdí no perdí la la experiencia vamos lo que se había aprendido no lo perdí ok encontramos más balas del 9 está bien antes de irnos vamos a tener que ir a a craftear algunos objetos aquí me vendría bien uno de esos shotes de adrenalina y la batería me hubiera gustado red color la batería me hubiera venido super pero no encontramos batería o no sé si se pueda craftear también se pudiese craftear muy bueno vale tenemos tres de gasolina aquí podemos hacerlo del crafteo este por juego tabla nada vibe nada vendajes nada esto y esto es una de de estamina esta si me interesa ahora hog rot y white esto es para antidoto herbal red color nada sal nada drag nada ok veamos no hay realmente nada que se pueda que se pueda usar ok la fruta enlatada nos la podríamos comer así recuperamos un shot de adrenalina vámonos de aquí a este lado ahora esta casa se puede entrar se debería de poder pero no veo por donde no veo por donde se pueda entrar definitivamente por ahí no es y acá de este lado tampoco creo que aquí nos hizo falta algo podría echarle una mirada y hay algo está vacío alcohol alcohol y una lata vale 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 nos hemos cargado la primera tabla vamos a echarnos el pocket knife y aquí me encantaría la verdad saber cómo entramos aquí pero creo que no hay forma pero creo que no hay forma y si la hay no 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 la estoy entendiendo vámonos vámonos a la siguiente parte creo nos hizo falta ahí la batería vamos a craftearnos un kit médico que nos va a venir mejor que cualquier otra cosa a eso no hemos llegado aquí es donde normalmente me matan creo que es lo más lejos que he llegado a este vecindario vamos a ver si lo hacemos si lo logramos pero difícil saberlo esto está vacío hay un poco de scrap con el scrap podemos hacer algo ahora creo que no eso está en otro lado tiene que haber crafteo por fuego o algún banquillo no sé esto que anda correr y correr tenemos cuatro balas potentes creo que son balas recargadas balas como con más efectividad con más daño no sé balas del 9 necesito el 5.56 que son las que realmente necesitamos ok si si los puedo matar a través de la ventana lo cual es bueno bien bien una batería hay que hay que atesorarla tenemos un una carga de antiviral y creo que esa carga de antiviral me va a servir cuando ya tenga poca vida no 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 creo que cuando ya haya perdido dos barritas tal vez electrónicos tal vez tres barritas usarla creo que ese ha sido mi mi error gastarme el antiviral muy pronto vale aquí hay un crate ahora sí bacon the items contained within this supply cash will be converted to supply for for use by future volunteers me lo llevaré pues sí me lo voy a llevar por ahora yo creo pues sí porque en realidad creo que gastar por esos por esto no vale la pena pero lo teníamos que ver lo teníamos que ver de alguna de otra forma ahora ya sabemos que no vale la pena y pues para próximas veces no vamos a gastar en esto alcohol y electrónicos estaba contaminada y con una lata se hacía agua limpia ok todavía tenemos un poco de cuchillo así que vamos a gastarlo no hay trampas aquí no muerto vale un poco más de inteligencia no electrónicos es que yo me he estado gastando los antivirales para evitar que baje yo mucho de vida pero en realidad creo que no es tan importante el bajar de vida sino que no me maten uno de esos que explotan si me llega a agarrar uno de esos pues tendríamos oportunidad la mitad dice trae la mitad este es lento así que lo podemos esquivar y dónde está el auto se me ha olvidado dónde está el auto a ver está el auto podemos reparar el coche también no no por favor no por favor ok ganar más experiencia voy a tener que cambiar de arma vale ok ahora sí me voy a aplicar el antiviral creo que me curará un poquito y es momento de seguir looteando ver si encontramos cambiar cosas también pocket knife en vez de esta creo que me voy a llevar la escopeta ya que tenemos bastantes que gastar y miren aquí nos vamos a juntar así mocos nos vamos a juntar así mocos ok vale con eso es suficiente qué mala qué mala qué mala suerte vamos a ver esto no me sirve me sirven los vendajes me sirve esto me sirve el medic kit también este me cura estamina kit médico pues vamos a ponernos yo creo que el cocktail molotov el medic kit creo que ahora mismo me vendría mejor si gastamos un poco más y también me sirve para ver cuánto me da de vida creo que son tres cuadritos si son más de tres cuadritos ok pues aquí creo que ya no hay nada más balas del 9 .45 podemos reparar el auto y largarnos de aquí creo que no había visto no he visto que haya cosas aquí que hagan la pena así que vámonos vámonos a safe house bridge creo que vamos acá hemos llegado o hemos avanzado un poco más que antes a ver qué tal nos va pero lo dejaremos por aquí gente continuaremos en el siguiente un saludo a todos cuídense que estén muy bien hasta la próxima a ver qué tan safe house es esto que a mí no me parece nada de safe house esto de aquí pero nos vemos no me parece